Este lunes nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio el magistrado Armando Hernández, el expresidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, para platicarnos precisamente sobre cómo va este proceso electoral en la capital del país, sobre todo con el uso de los recursos públicos que sabemos van a participar ya los observadores para evitar precisamente ese tipo de utilización de los recursos públicos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Es uno de los temas principales este del uso de recursos públicos. Ha habido un poco de confusión en lo que significa esta famosa veda electoral. Lo que está prohibido realmente es la utilización de programas sociales y su difusión durante el periodo que comprende ya las campañas, tanto federal como local. Recordemos que la federal empezó ya el 5 de abril y la local empezará el día 20, pero ambas prohíben el uso, en el caso de autoridades locales, de programas sociales y su difusión. No está prohibido ejercer los programas sociales, se siguen ejerciendo, se siguen distribuyendo beneficios para los beneficiarios de estos programas, pero no se puede hacer difusión de ella para evitar que sean utilizados con fines electorales. Esta es una de las principales quejas que se ha dado últimamente y tanto el gobierno del Instituto Federal como ayer mismo la Asamblea Legislativa han tomado acciones inmediatas para evitar este fenómeno que puede generar desequilibrio, desequidad en las contiendas electorales. Uno de los grandes objetivos justamente es eso, elecciones limpias y este fin de semana se firmó un convenio con distintas instituciones del Distrito Federal. Sí, con la Asamblea Legislativa ya se había hecho previamente con la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal para esta, digamos, especie de blindaje electoral que trate de proteger, de evitar el uso indebido de programas sociales, incluso se están tomando acciones que van más allá de lo que la ley prohíbe para evitar precisamente de manera preventiva que haya la tentación de incurrir en este uso de programas en beneficio de algún partido político. Magistrado, la propia FEPADE reconoció que este proceso va a ser muy complejo. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿cómo evitar las campañas sucias, sobre todo cuando tenemos a las redes sociales? Es muy difícil. A nosotros en el Tribunal Electoral del Distrito Federal nos pueden llegar cierto tipo de quejas en este sentido cuando se incurra en campañas de desprestigio, en campañas sucias. Evidentemente de lo que se trata es de que el proceso electoral vaya hacia las propuestas que hagan los partidos políticos, pero nunca estamos exentos de la existencia de este tipo de mecanismos conocidos como campañas sucias. Entonces, preventivamente no hay mucho que hacer, por desgracia, más que apelar a la cordialidad que hay entre los actores políticos, a los acuerdos o pactos que entre ellos celebren y a la buena voluntad para enfocarse sobre todo a propuestas. Y le pregunto esto porque hay quienes dicen que muchas veces para evitar o por evitar ese tipo de campañas sucias se vulnera la libertad de expresión. Es un asunto complejo. Es un asunto de ponderación, es un asunto muy complejo porque entre los límites a la libertad de expresión y la posibilidad de exponer en las campañas cualquier idea o opinión que haya sobre incluso los actos de gobierno, nos encontramos en una franja muy delgada que puede vulnerar esta libertad y los límites constitucionales porque la libertad de expresión tiene límites previstos en la propia Constitución. Mientras tanto, ustedes como tribunal tienen la obligación de resolver todas las impugnaciones en tiempo y forma, porque como comentábamos, no siempre si vemos una irregularidad se somete al resolutivo. Así es, hemos recibido una gran cantidad de impugnaciones a lo largo de este proceso electoral, un número aproximadamente de 324 va cambiando un poco de acuerdo con el conteo semanal y estas impugnaciones corresponden a la que nos hacen llegar los actores políticos, partidos y candidatos, no así a las que todas aquellas cuestiones que quedan fuera de nuestro ámbito son las que no se presentan como quejas o impugnaciones. Magistrado Armando Hernández, el caso de Xochitl Galvez, a quien se le negó el registro como candidata a una delegación por no tener en su credencial de elector el domicilio del Distrito Federal, ella dice, me brinco al Tribunal Electoral del Distrito Federal, me voy al Tribunal Federal, ¿por qué razón? Es una cuestión de tiempos, la propia aspirante declaró que no se trata de una desconfianza en nuestro tribunal, sino más bien, y se entiende claramente quienes son especialistas en el tema saben, utilizar esta figura conocida como persaltum implica la posibilidad de ir a una instancia superior para evitar una cuestión que le pudiera afectar en cuanto a tiempos. No es desconfianza. No es desconfianza, según ella misma lo ha manifestado. Magistrado, ¿cuáles son los grandes retos que tiene el Tribunal para estas elecciones? ¿Cuáles son los puntos de riesgo? No habría como focos rojos hasta este momento que nosotros hayamos detectado, lo que sí es importante es que tenemos un mayor número de actores políticos, tres nuevos partidos políticos nacionales y la figura de candidatos independientes, lo cual hace previsible que el Tribunal tenga una mayor carga de actividades a lo largo de este proceso electoral y sobre todo pues normalmente después de la jornada nos llega a una cantidad todavía superior en número de impugnaciones. Y lo importante sin duda va a ser la participación ciudadana que es la única manera en que los ciudadanos hacemos valer nuestro voto y tenemos la facultad de escoger a quienes nos gobiernen. Eso es muy importante, hay dos aspectos fundamentales en todo proceso electoral que son la legitimidad y la legalidad. A nosotros nos toca garantizar este último, la legalidad, pero la legitimidad no se garantiza si no hay esta participación social en la votación, en la toma de la decisión. Correcto, magistrado Armando Hernández, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, muchísimas gracias por estar en México al día, suerte en estos comicios que esperemos sean transparentes y ejemplares. El tribunal hará todo lo posible porque así sea en el caso de la capital. Muchas gracias. Muchísimas gracias.